Diana María Montoya Belilla, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estamos felices de acompañar al Municipio de La Estrella en la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Le auguramos muchísimos éxitos a su secretario, quien trabajará de manera articulada con la Subdirección Ambiental y con el resto de dependencias de nuestra entidad en la protección de los recursos naturales y en la conservación del patrimonio ambiental del que hoy gozan los siderenses en este municipio.